La otra noticia que les quería comentar es que ayer en el chiringuito, yo ayer no vi el chiringuito, ya les digo que normalmente no lo veo, un colaborador de Pedrerol dijo que tiene contactos con el entorno de Xavi y que Xavi estaba muy enfadado con Laporta por sus palabras en Barça One. Pero no puede decir nada por el momento o por ahora porque tienen una cláusula de confidencialidad, lo que ha firmado para rescindir el contrato, cobrar lo que han pactado, etc., etc., y hasta un tiempo prudencial, o más adelante, no puede decir ni comentar absolutamente nada. Y Laporta, hablando en el Barça One y diciendo que han terminado todos muy bien, que están todos fenomenal y que se llevan todos muy bien. Y ahora resulta que Xavi está enfadado con Laporta. Si la información es correcta, la que sueltan en el chiringuito y de la que se han hecho ya eco algunos medios de comunicación, otra vez vamos a tener problemas en el Barcelona, otra vez el Barcelona sale al escaparate de la información, a la burla por parte de algunos, por ver cómo suceden y van aconteciendo las cosas en nuestro club. Evidentemente, Laporta el otro día dijo cosas que pueden enfadar a Xavi, lo tengo claro. Pero que ahora sepamos de un entorno cercano a Xavi, que está cabreado o no, lo siguiente, por lo que ha dicho Laporta, vuelve a dejar al presidente en una situación de poca credibilidad. Porque si estaba diciendo que se llevan de maravilla entre el propio presidente y Xavi después de firmar y después de desligarse el de terraza con el Barcelona, pues estamos de acuerdo de que si la información que sale del chiringuito es correcta, ya tenemos nuevo lío. Es un no parar, es un no parar. Y por cierto, con esto de Barça Juan y del presidente, se pasó un buen rato enumerándonos jugador por jugador de la plantilla del Barcelona. Pero ¿qué quiere decirnos? ¿Que no se puede fichar este año? ¿Que va a tener que contar al señor Flick con lo que tiene? ¿Y sacarle todo el rendimiento del mundo? ¿Y que tiene ganas de que Mar Casado sea jugador de la primera plantilla porque no va a quedar más remedio? Que no tendría que ser así. Si el jugador es bueno, que lo es, que entre directamente independientemente de si fichan o no fichan. Pero todo esto que está ocurriendo, denota, da a entender que la situación económica del Barcelona no va a tener solución en los próximos días, próximas semanas. ¿Estamos ante una jugada estratégica del señor presidente, como dice Tony Freyche? ¿O es que realmente no se va a solucionar antes del tiempo prudencial que te marca la liga para poder inscribir? Cuidado, ¿eh? Ya hemos empezado en el primer vídeo con la noticia de que BLM podría ser adquirida en parte por Nike. Problemas del presidente económicos que pueden hacer marcha atrás a todo lo que se había dicho hace algunos meses de que iban a fichar dos o tres jugadores de mucha calidad. Y encima Xavi mosqueó con el presidente por lo que dijo el otro día de la preparación física, de su staff técnico. ¿Ustedes creen que aquí el Barcelona, o así el Barcelona mejor dicho, puede avanzar, puede hacer algo importante? A mí me van a perdonar, pero yo no lo creo. Lo siento, pero no lo creo.